Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Adrián Muñoz y hoy te quiero hablar de cómo puedes, de cómo podemos eliminar esas emociones negativas, esas emociones que te están paralizando y que no te permiten seguir adelante o no te permiten enfocarte en eso que realmente te quieres enfocar en tu vida y quieres que ocurra eso que realmente deseas. Así que estate muy atento a este vídeo, estate hasta el final porque te voy a dar información muy valiosa. Vamos allá, vamos a por ello. Aquí te he traído mi pizarrita mágica y te he dibujado dos televisiones, ¿vale? Aquí, como ves, tengo las dos televisiones. Espero que te gusten mis televisiones. Ahora mismo no tengo nada puesto, pero vamos a darle color a ellas. Vamos a darle color a esas televisiones. Muy bien. Esta línea separadora es tu presente, es donde estás ahora. ¿Bien? Entonces, las emociones negativas están aquí, están en tu pasado, ¿vale? Están en tu película del pasado. Aquí están tus emociones negativas, ¿vale? Entonces, si lo que quieres es cambiar esas emociones que estás reproduciendo en tu pasado como creador, porque somos creadores, porque somos creadores. Entonces, lo que elegimos en la vida lo reproducimos, como la televisión. Tú tienes el control remoto, le das al play y vas a empezar a reproducir esas emociones. Si nos enfocamos en cambiar esas emociones que tenemos en nuestro pasado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estamos dándole fuerza a esa televisión. Esa televisión va a producir ese sonido, va a producir unas imágenes y va a producir unas emociones. Le damos vida. Si queremos eliminar o hacer que lo que no nos gusta en nuestro pasado desaparezca, la única y potente solución es no prestarle atención. ¿Sí? Es recrear una nueva película. Puesto que si quieres cambiar la película de tu pasado, eso ya está grabado. Son tus programas. Esos son tus programas. Desde que has nacido hasta el día de hoy, has grabado esas emociones. Todo lo que sea traumático o todo lo que no te haya gustado, está grabado. Ya está grabado en la parte inconsciente. Si intentas cambiarlo, ¿qué va a ocurrir? Que vas a buscar cursos, vas a buscar personas, vas a buscar terapias para que te solucionen un problema de salud, un problema emocional. Y lo que haces es darle volumen. Si le das volumen, eso se hace más grande. Porque le estás dando volumen y porque le estás dando imagen y porque estás amplificando esas emociones. ¿Me sigues? Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar esas emociones? Pues lo que podemos hacer es crear esa película en tu futuro. ¿Qué película quieres crear? ¿Cuáles las imágenes que quieres tener desde ahora en adelante? ¿Dónde te vas a enfocar? ¿Te vas a enfocar en tu pasado? ¿En solucionar todo lo que hay aquí? ¿En darle volumen? ¿O quieres darle volumen a esa nueva película? ¿Quieres empezar a observar esa televisión que tienes? ¿Esa nueva televisión? ¿Esto todavía no está creado? ¿Por qué? Porque estás en el presente. ¿Tu futuro todavía es invisible? Ahora bien, te voy a dar tres pasos para que tú puedas empezar a crear esa película y puedas empezar a verla con tus propios ojos. Primer paso. Primer paso, tienes que elegir eso que te apasiona. ¿Qué es lo que te apasiona en la vida? ¿Qué es lo que realmente te mantiene energético? ¿Qué es lo que hace que tus células vibren, suban de energía? ¿Qué es eso? Si no lo sabes, te podemos ayudar a descubrirlo. Ese es el primer punto. ¿Qué es eso que te apasiona? Te lo voy a poner por un ejemplo. Vamos a por un ejemplo con que te apasiona. ¿Quieres crear una casa? ¿Quieres crear tu propia casa? ¿Vale? Entonces, lo primero es que tú elijas. Oye, me gustaría crear, me gustaría hacerme mi propia casa. Me gustaría vivir en mi propia casa. Ya lo has elegido. Es algo que te apasiona y que realmente quieres hacer. Perfecto, ya tenemos el punto uno. El punto dos. Vas a crear primero esa casa en lo invisible. ¿A qué me refiero con crear lo invisible? Exactamente. El segundo punto es que tú la vas a visualizar. Antes de que tú la veas con tus propios ojos, primero vas a decir, ¿cómo va a ser mi casa? Con cuatro dormitorios, de dos plantas, con chimenea. ¿Cómo va a ser mi casa? Tú ya estás creando esa imagen aquí en tu futuro. Ya la estás creando ahora. Ya la puedes reproducir ahora. Cuando tú la visualizas ahora, ¿qué ocurre? Esa realidad se crea dos veces. Primero en tu mente, en tus emociones, en tu energía y luego en la realidad. Entonces, si te conectas con esa emoción y repites esa emoción, ¿qué va a hacer? Tu cuerpo es el que siente las emociones. Le va a mandar una señal al cerebro y va a decir, oye, que esto realmente me encanta. O sea, que quiero conectarme más con esas emociones. Entonces, el cerebro le manda al cuerpo y el cuerpo que va a decir, vale, tengo que tomar una acción. Ese es el tercer paso, tomar una acción. ¿Cuál sería la acción que quieres tomar? Pues la acción que puedes tomar, posiblemente, pues sería crear los planos, crear los planos de esa casa. Entonces, si creas los planos de esa casa, ya estás viendo cómo va a ser. Ya has hecho una acción. Entonces, fenomenal, ya tienes los planos, ya has tomado una acción. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Empezamos, volvemos con el primer punto, que es lo que te apasiona. Empezar a construir esa casa. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a visualizar, que sería el segundo punto. Vas a visualizar, bueno, y ahora, ¿cómo voy a pintar las habitaciones? ¿De qué color quiero el sofá? ¿De qué color quiero la cocina? Lo estás visualizando. Estás visualizando. Y cuanto más crees tu película aquí, más vas a recrear esas emociones y vas a seguir tomando acciones alineadas a lo que tú has elegido, que es lo que te apasiona. Así que, súper importante, los tres puntos que te he dicho. Primero, elige lo que te apasiona. Segundo, conéctate con lo invisible. Visualízalo. Todo se crea dos veces. Todo. Primero, lo creas en tu mente, te conectas con la emoción y, el tercer punto, tienes que tomar la acción alineada a eso que tú has decidido crear. Y así va a crear un círculo alineado con lo que a ti te apasiona. Así que, si ahora mismo no sabes cómo crear eso que te apasiona, cómo enfocarte en esa televisión y crear tu propia película, crear esas emociones que cuanto más las crees, van a hacer que las emociones negativas o que las emociones que han hecho que tu pasado sea frustrante... Bajen de volumen, porque tú te vas a enfocar aquí. Entonces, al enfocarte en crear lo que tú quieres, enfocarte en crear esa película que a ti te apasiona... Va a hacer que esas emociones que tú realmente quieres sentir se transformen. Va a hacer que atraigas lo que tú quieres en tu vida como un imán. Así que, si no sabes cómo hacer, si no sabes cómo atraer lo que quieres en tu vida como un imán, te dejo un enlace en la descripción principal para que contactes con nosotros y, si necesitas más información, estaremos encantados de poder ayudarte. Así que espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y, si te ha gustado, déjame un pulgar arriba o dos si quieres, suscríbete y nos vemos en el próximo que tengas un día totalmente fabuloso. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!